En 2017, un total de 1.600 enfermeras denunciaron agresiones durante su jornada laboral por parte de pacientes y familiares. Solo en el año 2017, en España, hubo 1.600 enfermeras agredidas. Esas las que han denunciado. Entendemos que, de alguna forma, hay que buscar soluciones y que no podemos dejarla. Una cifra alarmante para todos los trabajadores sanitarios que, desde 2013, estas agresiones han aumentado en un 32%. Tienen que apoyarse en la educación, no solo de la infancia, sino de los adultos también, en la capacidad de empatía de los trabajadores sanitarios, transmitida también a los ciudadanos, y salir de la creencia que todos tenemos derecho a todo y, además, ya, lo que hace imposible la realidad. Profesionales sanitarios remarcaron la necesidad de trabajar más por la información, la formación y la comunicación constante en los hospitales, tal como lo indicaron en el desayuno informativo organizado por Valencia Plaza y la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Educación, información, formación y comunicación. Yo por eso insistía, y siempre lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho, el tema de esa figura, que yo le llamo enlace informativo, que parece algo intangible, pero esa persona es la que también, de forma disuasoria, se acercaría a esta persona o al familiar o al acompañante y le evitaría con palabras, con un diálogo, con una atención, con un toque... Es decir, eso que parece algo tan simple, Dios, qué felicidad, y que eso, para tenerlo ahí cuatro horas y que nadie le diga nada, hombre, no justifico, pero la gente se pone nerviosa. Un problema de educación. Esa educación tiene que ir formándose desde los ciclos formativos. Los ciclos formativos tienen que ser el ejemplo de cómo una conducta se tiene que hacer. Hemos hablado de una conducta medicalizada, lo que genera no solo gastos, sino además esa saturación de los servicios, ya sea de urgencia o de atención primaria, lo que también va a hacer que el personal pueda sufrir ese tipo de agresión, precisamente por el comportamiento de las esperas, del malentendido y de eso que también hace tanto daño, que es esa información sesgada que muchas veces los profesionales, los que no son profesionales, ven en internet y creen que ellos son los que tienen la posesión de la verdad. Además de dotar de mayores competencias en el ámbito de la enfermería. También que vertebrar, oye, que enfermería que está preparado para muchas cosas, pues utilizar esas muchas cosas para que no pasen esta línea y se me quedan aquí. Y eso es una posibilidad que ocurre en otros países y yo creo que nosotros también debíamos de utilizarlo. Debemos de utilizar más, o sacarle mejor, más partido al personal de enfermería. Unas agresiones a profesionales sanitarios que será también el tema central que se debatirá en el segundo congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana y que se celebrará el próximo 27 y 28 de septiembre en Valencia.